So postura 4 So que valientes Parate derecho con las piernas bien separadas Gira el pie derecho hacia afuera Flexiona la rodilla derecha y rota el tronco hacia ese lado Levanta los brazos estirados por encima de la cabeza con las palmas enfrentadas y juntales Mantén la pierna derecha flexionada y estira los dos brazos a la altura de los hombros Abrí el pecho y sentí la fortaleza de tus brazos y tus piernas Volvé a la posición inicial y repetí los movimientos hacia el otro lado Hacé esta postura cuando quieras sentirte fuerte y valiente